Bueno, ayer me trajo una persona ya ancianita, me trajo una bolsa de zapalles y una bolsa de papas. Eso es lo que más consumo, papas, cebollas, zapalles, verduras, todo, porque yo creo que le doy mucha verdura. Bueno, lo que no tengo ahora, compré por ir a despender de nosotros porque no hay carne. En el prisa no hay carne. Hay más que pollo nomás, pero yo... ¿Querés variar un poco el menú? Quiero variarlo y quiero darle un poco de carne, porque el alimento especial en las personas es la carne. Tiene mucha vitamina. Pero bueno, si no hay, iré a hacer pollo mañana o iré a hacer, no sé, lo que me salga. De todas maneras, el teléfono y las puertas están abiertas, aquellos que quieran sumarse a donar algo, en este caso, siempre bienvenido sea, ¿no? Sí, los teléfonos están abiertos y hay muchas personas que tienen mi teléfono y bueno. En general, para aquellos que por ahí se olvidan, no sé, el teléfono de línea. Sí, el teléfono es 430-100. El teléfono de mi casa. El celular es 75-29-18. Siempre 029-20. Sí, sí. Bien, quedan, me decís, los detalles pintura y ya volver a empezar a trabajar entonces en esta semana. Ya estamos día martes. La idea es cuando mañana miércoles ya comenzar a funcionar de nuevo. Sí, mañana ya empezamos con la comida y el merendero a la tarde. Bueno, Marta, desde ya te agradezco y vamos a seguir en contacto llevando todo lo que va aconteciendo y bueno, sabemos como decís vos, hay chicos que ya comienzan con más necesidades, baja la temporada, no hay trabajo, el frío y eso, con cantena un montón de cosas por allí para poder ayudar a tirar una mano al prójimo, ¿no? Sí, hay una manera de ayudar, de esa manera de ver que los chicos van contentos a la escuela y vienen contentos a comer un plato de comida, a mí me orgullece, me pone bien. Y también van... ¿Perdóname, la ayuda escolar siguió o se paró? No, estoy esperando a los chicos que se vengan a trabajar porque ya es tiempo que vengan a hacer apoyo escolar. Los chicos del instituto, otro día estoy hablando con una señora de maestra de ahí y me dijo que me iba a mandar chicos que están de práctica, bueno, pero ellos fueron una gran apoyo el año pasado, ellos fueron puntual porque ningún chico de este merendero repitió, pasaron todo de grado y bueno, ahora están a la meta de quinto, séptimo grado que tienen más problemas para poder avanzar en el estudio. Yo pienso que el estudio es importante en las personas, en los chicos, porque el estudio algún día lo va a sacar de la pobreza, el estudio lo va a hacer personas que no vivan como viven la situación cuando son chiquitos, sino que el estudio le va a dar mucho para decir que, bueno, salimos adelante y podemos hacer esto porque con la ayuda de todos podemos lograr que los chicos el día de mañana sean personas con mucha capacidad de hacer cosas. Te agradezco y seguimos en contacto como siempre. Muchas gracias Carlito, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los chicos del C29 que han venido a la profesora. Yo le agradezco mucho a esa gente porque se preocupan. Gracias.